Ok, it says, chapter 7, infractions and sanctions, right? Esto ya los habíamos visto, vamos a pasar al siguiente. Otra infraction podría ser, not reporting the sell or transfer of assets or shares mentioned in article 11, section C. Ya, no reportar una transferencia, cuenta de activos. Esa es otra infracción. Denial or hindering the supervisory functions of the competent authorities. Negarles a las autoridades competentes que hagan un registro en el lugar turístico. Eso también es una infracción. Non-appearance with no justified calls to legal summons made by the aforementioned institutions according to their respective legal functions. Ok, algo que no esté justificado, una suma de dinero no justificada. Eso también es una infracción. Que no justificar esos fondos. Y por último, en las partes de infracciones, tenemos aquí commissions of discriminatory acts based on gender, nationality, ethnicity, sexual preference, religion or other traits. Todas esas, si se comete discriminación basado en lo que sea, sea género, nacionalidad, etnicidad, preferencia sexual, religión o otro trato, pues eso también es una infracción. Si existe un local turístico que cometa esa discriminación, eso es una infracción. También, non-compliance with any other obligation not specified in this article, whether contained in this law its regulations or any other law that regulates the issue. Ok, cualquier otro acto que sea ilegal y que esté en esta, que no, aunque no se contemple en esta ley, si está en otras leyes, si está contemplada en otras leyes, igual eso va a requerir una infracción. Por ejemplo, aquí no dice directamente que en un centro turístico no puede vender drogas, pero si un centro turístico vende drogas, eso no está acá, pero si está en otras leyes de aquí a nuestro país, pues eso requiere siempre infracciones. Y luego tenemos las sanctions. ¿Cuáles serían las sanciones entonces si cometemos, si algún centro turístico comete una infracción? Y dice acá, las sanciones son las siguientes. O sea, la minor, tenemos minor, major and severe. Ok, minor son final 20 quid minimum wages. O sea, 20 salarios mínimos. Major son 30 salarios mínimos, 30. Y la severe son 40 salarios mínimos. Te hagas la cuenta, si le ponen una sanción severa, entonces esa se iría por 40 salarios mínimos. Sale una buena cantidad de dinero. O sea, una buena cantidad de dinero. Ok. Más o menos 12 salarios mínimos son casi 4 mil dólares. 3 mil y algo. 12. 40. Es bastante dinero. Ok. Luego tenemos aquí el chapter 8, el sanction process. ¿Cómo se sanciona? ¿Cuál es el proceso para sancionar? Dice, any shareholder may request an investigation. The state department is obligated to investigate. ¿Ya? Cualquier accionista se puede solicitar una investigación y el departamento está obligado a investigar. The state department will notify the presumptive offender. O sea, se le va a notificar a esa entidad turística. Y en 10 business days, a sanction will or will not be imposed. Dependiendo de la investigación, en los siguientes 10 días hábiles, se le va a imponer o no se le va a imponer la sanción. Dependiendo de lo que resulte de la investigación. Luego tenemos fines must be paid within 5 business days. ¿En cuánto tiempo van a tener para pagarlo eso? 5 días hábiles. 5 días. The period for investigations for minor and major infractions is 6 months and 1 year for severe. Bueno. Las infracciones que sean minor or major. Dice que se investigan en 6 meses y las que son ya severas en un año. Eso puede tardar la investigación. Luego dice acá, el chapter 9. Temporary stipulations. New investments are classified as projects of national tourism interest. ¿Ok? Si alguien hace una inversión en un lugar que lo planea pues para hacerlo turismo. Eso es catalogado como un proyecto de, un proyecto nacional de, un proyecto nacional de interés turístico. ¿Ok? Luego tenemos, ¿qué se va a hacer? Se le darán incentivos. Incentives will be given. Y en el caso, dice acá de último. Free of taxes for acquisition of property, equipment and accessories, construction and 10 years of taxes free. Esos son los incentivos. Se le dará un tiempo libre de impuestos. ¿Ya? Para adquirir que la propiedad, el equipo, los accesorios. ¿Ok? También para la construcción, dice acá. Se le dará libre de impuestos. Si el lugar lo planea para hacerlo turístico. Estos son los incentivos que se ofrecen. Y en el chapter 10, tenemos la final disposition, repeals and force. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el artículo 38, 38, dice, Esto quiere decir que esta ley en cuestiones de turismo se sobrepone sobre las otras leyes. ¿Ok? Pero lo que se va a garantizar aquí es la efectividad del poder que se atribuye en esta ley. ¿Ok? Para hacer cumplir todas esas regulaciones, sanciones, etcétera. ¿Ok? De las que ya estuvimos hablando. En este caso, bueno, ese es un resumen de la ley de turismo. La ley de turismo yo también se las he colocado en Canvas. Está en inglés. Ustedes pueden leerla. Pueden investigar ahí qué significan cada uno. Y sacar como un análisis de esta ley. ¿Por qué? Porque la actividad que ustedes van a hacer es la siguiente. Es esta de acá. Está bastante fácil, la verdad. Déjenme ahorita les explico. Es esta que está acá. Lo voy a encerrar. Y dice acá. After reading in Salvador's Tourism Law in the videoconference. Después de leer la ley de turismo y de ver la videoconferencia, que es lo que están haciendo, Answer the questions in the forum given your opinion based on the law. Va a responder una pregunta que está en el foro dando su opinión, pero esa opinión tiene que estar basada en la ley de turismo. Your opinion should be a six lines paragraph answering the question. O sea, la opinión debe ser un párrafo de seis líneas como mínimo respondiendo a la pregunta. Why is it important for students of tourism to know the tourism law of El Salvador? ¿Por qué es importante para los estudiantes de turismo conocer la ley de turismo en El Salvador? Ustedes son estudiantes de turismo, así que tienen que decirme por qué es importante. Esa opinión tiene que estar basada en la ley. Ustedes podrían decir, ah, ¿por qué es necesario conocer la forma en la que se registra una empresa? ¿Por qué es necesario saber las sanciones? Ustedes están estudiando para ser administradores de un lugar turístico, ¿ya? Ustedes tienen que conocer cuáles son las infracciones que ustedes podrían llegar a cometer y cuáles son las sanciones para no cometerlas, ¿ok? Ahí les voy a dar como una idea de por qué ustedes, basándose en la ley, pueden decir que es importante conocerla, ¿ok? En su caso. No sé si tienen alguna cuestión. Preguntas. Dots. De lo que van a hacer. Obviamente esa opinión tiene que ser en inglés. Ajá. Questions. Preguntas. Damaris, Ginette, Marcela, Nayeli. Ya se me durmieron. Damaris está dormida. No. Usted la subió, Lee. Está ahí en la plataforma, la ley. Sí, ahí está. En la cuestión de Canvas, en uno de los documentos que yo le subí, es la ley. Ah, ok. Thank you. Welcome. Ginette. La respuesta a esa pregunta la vamos a publicar en el foro. Hay un foro específico para eso. Está el foro normal donde ustedes pueden hacerme preguntas, ya. Y está un foro específico para eso. Déjenme, voy a compartirles aquí en Canva y les muestro dónde, para que todo quede bien claro. Permítanme. Ah, me metí a otro lado donde no era. Sí. 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 Pero ahorita les voy a compartir Canvas para mostrarles exactamente dónde es. Me dicen si pueden ver ahí la parte de Canvas. Yes. Sí, ¿pueden ver Canvas? Sí, se puede ver. Oh, ¿cómo? No escuché bien, lo siento. No, Marcela, no la escucho. No sé por qué. Será por la tormenta. Sí, se ve. Ok, perfecto, Nayeli. Thank you. Ok. Bueno, aquí están todas estas partes. Aquí están las instrucciones para la clase. Aquí está la parte que hemos estado viendo desde la presentación. Aquí está un video que también habla un poco acerca de la ley de turismo. Aquí está otro video relacionado a lo mismo. Esta es la ley de turismo. Ok. Esta es la ley de turismo. Aquí es donde ustedes van a subir. Bueno, esta no es que van a subir, sino que este es el foro donde ustedes van a postear su respuesta y este es el foro normal que tenemos para preguntas. Pero en este es donde ustedes van a postear su respuesta. Si yo le voy a entrar acá, incluso ahí está la pregunta. Why is it important for students to know the tourism law of the Sabbath? Y aquí están las instrucciones. Aquí ustedes solo le dan acá y comienzan a escribir su respuesta. Ok. That's it. Bueno, aquí Marcela ya escribió su respuesta antes. Marcela, Azucena, Jared, Jared. Ya Marcela y Azucena ya hicieron ahí su respuesta. Nomás que tiene que estar basada en la ley. Si la hicieron basada en la ley, very good. Si no la han hecho basada en la ley, pueden editarla. Ok. Marcela y Azucena todavía no la he revisado. Nomás les estoy diciendo. Si ustedes la hicieron basada en la ley, pues hay que dejarla así. Luego yo la voy a revisar. Si no, pues hay que hacerla basada en la ley. Ahí está. No sé si hay alguna otra pregunta. Any other questions? Jeanette, questions? No, Lee. Ok. Damaris y Nayeli ya hicieron sus preguntas y a Marcela no sé por qué no lo puedo escuchar. Bueno, en ese caso, chicas, si tienen alguna pregunta, siempre me la pueden inscribir a WhatsApp. Ya saben, les deseo, pues, una feliz tarde y cuídense mucho, ok? Bye, bye. Gracias, Iwali. Bueno. Adiós, que se recupere pronto. Gracias.